Y hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, depende del lugar del globo en el que os encontréis, sean todos bienvenidos a la penúltima jornada de competición de este Tour 2 de Primavera del DPC de la región de SEA. Estamos ya al borde de conocer el último clasificado para la Major de Berlín y también los que descenderá a la segunda división, así que las partidas son a vida o muerte totales. Para acompañarme en esta primera serie del día, tienen conmigo a lo mejor analista dotado de España, Tainín, la furia, buenas madrugadas para ti y para mí. Ojo, Neka, hoy te ha salido todo el día. Ostras, me ha salido súper bien, ¿eh? Hoy no tengo boca, basta, patatita, patatita. Bueno, pues buenos días, Neka, buenos días a todos y nada, sí, como tú dices, justamente estamos ya en los últimos días, últimos coletazos y solo nos falta saber ese equipo, ¿no? El último que clasifica al Major de Berlín que podría estar aquí porque, oye, Execration, pensaba yo que llevaba un recorrido un poquito peor. Al límite. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, está ahí un poquito en el límite, creo que va a estar contra Army Genesis, que justamente igual se resuelve ahí quién va a ser el último que vaya a ser. Que nada, con ganas de ver también qué pasa con Blacklist, ¿no? Me imagino que sí está un poquito más que se mantiene en la categoría, como la vez anterior, que quedó cuarto, ¿no? Siempre se queda ahí, en el límite también, ¿no? Sí, 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 sí. Está al límite, de hecho, a ver, no sé si decirlo, pero casi del descenso. Creo que está casi salvado ya por lo que vemos, pero la cosa no le ha ido bien en esa temporada, igual que no le fue bien en la anterior. Y mira que los nombres de este equipo, pues bueno, son míticos de la región, pero bueno, el cambio de generación, ¿verdad? Yo creo que ya vienen unos años que lo vamos viendo, que es más patente que nunca, y bueno, pues en esta región no puede pasar de otra manera, ¿no? Una pena, ¿no? No ver a nuestro Marco Antonio Luis Fausto en lo mejorcito, pero igual ya pasa su tiempo, igual que Cucu, entre otros, ¿no? De todas maneras, Execration, nuestro Tundration, al límite. Esta temporada no la ha ido tan bien como la anterior, y como decías, se lo juega contra Armigenesis, pero esta partida es vital. Si consigue la victoria, pues se pone ahí empatado con Armigenesis, que ya solo le quedaría una partida. O sea, de hecho, empata y fuerza, haría el tiebreak, entiendo, ¿no? A ver, o sea, no, le falta la última partida donde se la juega contra ellos, justamente, no, no, perdona. Mira, esto igual es bueno para nosotros porque no habría desempate, porque se fuerza ahí el desempate. Si gana hoy Execration, se la juega con Armigenesis la última partida de los dos, para conseguir la última plaza del Major, en justamente la última jornada. Está muy épico todo esto. ¡Dios! Muy epicardo, mega epicardo. Súper épico, como el draft, ¿no? Sí, 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 como el draft que no vemos lo caso total. Bueno, no hemos dicho nada, nos pasa mucho cuando es la primera partida, que tenemos que presentar un poco y decir cositas. Se me está enganchando el clean feed de mala manera, no sé si a ti también te pasa. A mí también un poco. Grabadazo, grabadazo, voy a ponerlo a por dos porque lleva ahí pegando unos frenazos importantes. Pero bueno, cosas del directo, cosas del directo. Lo que tenemos son dos openings con héroes de puseo, con dos offlaners que van a intentar tirar torres rápidamente, lo cual está bastante bien. Luego tenemos un Womo Combo de magia, de supports como son el Listerraptor y el Warlock muy buenos, que con el Kunka el daño que van a hacer es demencial, ¿verdad? Pero Blacklist no se queda atrás porque también tiene dos buenos supports, un 4 o 5 como Clover y Rubik, los dos con muy buenas herramientas. Y luego el Anti-Mage, lo que pasa es que el Anti-Mage, yo no sé si me acaba de gustar, Tainim. Porque contra Beastmaster en línea va a sufrir, con toda la X, con el D-Raptor, con... O sea, yo no veo al Anti-Mage aquí carreando esta partida. No, la verdad... La verdad que un poco complicado, pero bueno, ahí tienes la respuesta realmente, ¿no? Cuando tienes ese doble pick Rubik y Anti-Mage que ha venido ahí en la segunda fase, pues luego te pueden contestar y yo creo que la respuesta del Kunka ha sido muy muy buena. Total. Realmente Anti-Mage es bueno contra el daño mágico, tienes ese Blink también para escaparte, pero claro, con una X ya se te complica y luego el Tai-Bringer, ¿no? También vas a sufrir bastante, como tú mencionas, justo en línea también, ¿no? En principio... ¿Tenemos un Anti-Mage Vanguard? Pues, hombre, ya lo he visto, mira que él creo, ¿no? Luego se desarma y acabas la Battle Fury, ¿no? Pero igual va por ahí, ¿eh? Cuidado. Podría ser, para aguantar por lo menos igual los cinco primeros minutos, seis en línea. Sí. Sí, lo hace relativamente temprano, que yo creo que podría ser una opción, sinceramente, porque si no lo va a pasar muy muy mal, ¿eh? Sí. Porque es que sería... Bueno, a ver, Disruptor sí que es daño mágico, porque yo creo que va a ser Disruptor Beastmaster, ¿no? Es un poco, no muy común la línea, pero yo a priori diría que el Warlock va a ir a la línea con el carry. Todavía nos faltaría por saber. Hay un espectre, ¿no? Hay unos supports muy cincos, ¿eh? Disruptor y Warlock. Sí, podría venir el espectre, ¿eh? Es lo único bueno que tiene, ¿no? Que el Anti-Mage quizás a los supports se los puede ventilar muy rápido. Los puede matar, ciertamente, nada más saltarles. Pero, bueno, un Disruptor con Aghanim, unas Glimmers rápidamente, pues te van a salvar de ese Anti-Mage que va a venir a por ti. Pero el problema es la línea también. El problema que veo yo aquí es la línea. Y te lo digo, han dejado la espectre. La espectre aquí contra Anatus Prophet es genial. Yo creo que contra el Anti-Mage 3-4-0 mismo para matar a Rubik es genial. O sea, es que creo que han dejado el pick. Sí, perfecto. Y encima no van a por un Viper, por ejemplo, que podría haberse una respuesta ya pensando que ven esa espectre. Sino que es un Tusk medio, que hace mucho tiempo que no lo vemos. Sí, parece que sí, ¿no? Que es un Tusk medio porque Rubik 4, Clower 5, o a la inversa, que también se está viendo Rubik 5 en algunos equipos. Y sí, Tusk medio y luego el Natus entonces va a ser off cuando hemos visto ya la Anti-Mage, que también lo estoy viendo bastante más en esa posición, ¿no? Jugadores como Japs, Q1 en este caso. Lo estoy viendo un poquito más de off. Ya ha perdido quizá algo de potencia en la posición de carry, que tanto se vio junto con Lina. Sí, los carries de rango, salvo la draw, creo que ya pocos quedan, ¿no? Sí, se han mantenido bastante poco. Sí, sí, sí. Y el último... ¿What? Bueno. Pues es buenísimo contra el Anti-Mage. Es buenísimo contra el Anti-Mage. Es bueno también contra el Natus, yo creo, le puede hacer bastante palizón. Ostras, tú la partida Mipo para Execration me encanta. También, pues bueno, para luchar contra el Anti-Mage. No hay daño zonal real para matar a Mipo, a todas las copias de Mipo. Y tampoco hay un Burst muy grande. A ver, es verdad que en Natus Profet te puede meter un buen latigazo con la idea de la naturaleza, pero luego el Warlock encima con el fragmento curando en área a todos los Mipos. Está tremendo. El Ron de Kunka para que los Mipos les vaya bajando la vida lentamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, no es la primera vez que me equivoco, ni será la última que me pueda equivocar, pero me da la impresión que Execration tiene las de ganar. El Kunka contra Tusk yo creo que es un matchup donde ambos dos pueden hacerlo bien, pero Kunka debería incluso ganarlo, yo creo, con el Torrent y demás. Es verdad que con la X no vas a poder matarlo porque tiene una bola de nieve y es complicado hacer el combo. Pero Beastmaster yo creo que debería ganarle a ese Anti-Mage. Y bueno, la línea de Mipo contra Natus Profet, bueno, pues igual el Natus se puede estar jarraseando, pero al final el Mipo es este tipo de héroes que es muy difícil parar porque al final va a farmear, va a conseguir mucha experiencia y es un poquito el punto fuerte de este héroe. Y al Anti-Mage con las redes lo desintegra. Entonces, uff, yo creo, Tainim, no sé cómo lo ves tú, vamos con las cámaras, cuidado. Oye, me veo ahora, me tengo que afeitar un poco, estoy un poco desaliñado. Disculpo a los espectadores, pido perdón. Yo estaba, nada, hombre, yo estoy aquí con cara de sueño, así que... Y además tengo también un poco de conjuntivitis en el ojo, o sea, estoy en plenas facultades de ancianidad. No puedo nada, no puedo nada. Más absoluta. Estamos en confianza yo creo aquí en Petit Comité. Sí, aquí en Petit Comité con la gente buenita, la buena gentita, los papichulos y mamichulas. Estaba chequeando, porque sí que me suena malo del Mipo en el estudio este que yo hago con mis apuntes, ya sabéis. Pero es el carry de Polaris, el que sí que sacó algún Mipo últimamente en alguna de las partidas. Y por eso estaba ahí tratando de chequear. Pero nada, simplemente en este caso ha venido por el hecho de que se ha comido unos buenos counters, realmente. Porque sí que es cierto, o sea, el primer pick tiene mucho valor, yo lo entiendo. Lo que pasa es que me da la impresión de que ya en este parche, que es la 72D, o E, si no recuerdo mal, ya no lo veo tan fuerte como cuando todos los equipos piqueaban Lina de primera. Ahora hay muchas opciones, porque puedes hacer aperturas con Rubik's, puedes hacer aperturas con Tinis, puedes hacer aperturas con Natus Prophet, por ejemplo, que también se ve bastante, con Io, con Redrack. Entonces, el primer pick creo que sigue teniendo valor, pero no hay algo que esté tan extremadamente fuerte como para que lo quieras piquear sí o sí como lo era Lina. Con lo cual, aquí ha venido la doble respuesta de Execration después a ese pick de Anti-Mates. Y luego tienes el last pick porque no has tenido el primer pick. Entonces, el cierre de Execration ha sido buenísimo, que sobre todo, enseñando el Anti-Mates de manera tan temprana, pues te has cogido dos counters muy best. Entonces, yo estoy contigo también. Creo que el last turn de Execration me gusta un poquito más. Pero bueno, veremos también porque el hecho de los hankeos, la Clockwork con el Tursk, con Natus, que te puede llegar también muy rápido, tiene esos pick-off por el mapa que a ver si consiguen concretando kills. Porque según vaya avanzando la partida, quizás sí que se les empiece a complicar un poquito más. Sí. Lo iremos viendo, ¿eh? Sí, y luego lo que te decía. Creo que al Anti-Mates, si le sale bien la línea, que puede ser, al final es habilidad de los jugadores, también no solo los counters que tienen delante, a los Supos se los puede gankear muy fácilmente. Que esos son a veces los objetivos, ¿no? Y si él lo consigue, pues igual luego se va quedando solo ese Mipo al que puedan matar, ¿no? Hablas de la posibilidad de Natus, no es de estar en varios sitios a la vez, es un potencial muy bueno, pero Mipo al final también lo va a tener. Porque vas a tener un Mipo por aquí farmeando, mientras el otro está con los compañeros para llegar y hacer gankeos, ¿no? También muy importante cómo salga ese Mipo de la línea. Si consigue farmear mucho con los Puff, también puede matar a los Ents. Va a tener que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Y ya te digo, creo también el combo con el Warlock, con el fragmento en el level 15, o sea, la curación que va a tener, con el Ron... O sea, me da la impresión que va a ser muy difícil de matar este Mipo. Y luego el daño zonal, porque hablamos de la curación zonal, pero justamente acabo de ver a las atoruras funestas con los Mipos explotando. ¿Qué es? El daño que puede hacer eso en área. Con el torre, en el barco, el campo 590 estática, o sea, tú coges ahí a todos. Tiene un wombo-combo, con dos habilidades que atáis a una inmunidad mágica, ¿no? Y bastante, o sea, sobre todo una de área y la otra al final es un golpe que empuja. O sea, yo, no sé, creo que veo ahí unas cositas en Next Generation que quizás estén dándole justamente la victoria ya asegurada a Blacklist. Porque cada vez que yo hablo... Lo sale, lo sale. A mi Queen, lo sale. Sí, no. A ver, hay cositas ahí salvadoras realmente, como el Snowball, y luego todo lo que se pueda robar I.U., ¿no? Con este Zubi. A mí está bastante, bastante bien. Pero sí que es cierto que igual de líneas deberían de salir un poquito mejor los chicos de Blacklist si quieren por lo menos hacer algo de Snowball justamente teniendo el Tusk en su lado, ¿no? Sí, estamos viendo que por lo menos en las hits, en la tabla, están bastante arriba. Me ha gustado mucho también Carl con el Tusk. También es uno de los mejores mids, ¿eh? Que ha estado en el Major y demás, Carl, a mí lleva tiempo también gustando mucho de esta opción. Y me ha gustado como ha conseguido esos dos Crips al principio en línea, uno... Con la bola de nieve, ¿no? Yendo sobre el rango. Sí, con la bola de nieve para uno y luego yendo hasta el de rango a pegarle el Raig. Entonces, está farmeando muy bien en línea. Y luego el Antimight, fíjate, yo pensaba que le iba a costar un poquito más, que igual los pulsaban. Pero, claro, es lo que te digo, que como realmente no va mal contra el Disruptor, pues realmente el Disruptor lo que está haciendo es un poco intentando zonear al Rubik. Pero el Rubik, la verdad, que está muy bien posicionado, muy cerquita la torre, entre los árboles. Entonces, por ahí, le está dando espacio a farmear al Antimight, ¿no? Y luego, pues el Natus también va bien, ¿no? Lo que tienen esos héroes que tienen control de unidades y demás, que pese a que los bajen un poquito, que sí que se han llevado un nerf feo por el tema de que le hacen menos daño a la torre y demás. Así se siguen jugando, ¿no? Oye, muy bien lo está haciendo Blacklist, ¿eh? A ver, yo estoy aquí todo el rato diciendo que el draft de Exegregation es muy bueno, pero lo que está haciendo el juego de líneas me está pareciendo de un nivel espectacular, porque lo estábamos viendo ahí las que te han ido negando muy bien, ¿no? El Natus lleva 9 de Nice y eso es algo que duele bastante también al Mipo. Luego la gente que comentan echando, lo del Mipo contra Antimight son varias cosas por las que es muy bueno, ¿vale? Principalmente tienes una red que vas a dejar al Antimight fijado todo el rato. Antimight es un héroe de movilidad y que trata de matar rápidamente a un objetivo. Con Mipo tienes muchos objetivos. Luego el daño de Mipo es todo puro prácticamente. Los puffs son puros, el right click que tiene la pasiva suya es pura. Entonces toda la reducción del Antimight y del daño mágico es que le da igual. Y encima Antimight normalmente es un carry que no es muy bueno en late. No digo que sea malo, pero lo que tiene Antimight es que farmea muy rápido y llega al late antes. Pero es que el Mipo igual es más rápido, ¿entendéis? Por eso son como muchas cositas. ¿Pero eso quiere decir que va a ganar el Mipo seguro? No. No. Es que esto es Dota. O sea, quiero decirte, aquí no hay nada seguro. Porque un buen jugador con un pick countereado puede ganar perfectamente. Pero bueno, son detallitos, a ver, de análisis, de, digamos, sobre el papel. Luego, en la práctica hay que... Yo estoy de acuerdo. Con todo lo que has mencionado estoy absolutamente de acuerdo. El daño puro en la movilidad, las redes y demás. Y luego, sobre todo, porque Antimight es ese héroe que es como que no es bueno en late, pero es bueno llegándote antes al late que otros. Porque no le tienes que itemizar una Blink Dagger, sino que él solo con su habilidad se va moviendo por los campamentos. Farmea muy rápido, se suele itemizar la Barrel Fury, con lo cual le acelera también el farmeo. Si la saca temprano de línea, pues esto le va a potenciar aún más. Y te llega antes, con lo cual sí que tienes que aprovechar ese pico de poder, ese punto para acabar la partida antes. Si no, pues es que es cierto que el Mipo te va a reventar en ese aspecto, porque llega también a ese late de manera temprana, gracias a su ulti, ¿no? Que puede estar en varios sitios y puede farmear muchos campamentos al mismo tiempo. Voy a hacer otra apuesta. Creo que esta partida no debería pasar de los, creo, ¿eh? De los 45 minutos. No creo. Uf, mucho has puesto. Y he puesto mucho. Sí, sí, por eso te digo, porque tienen un Miss Master y un Natus. Uy, cuidadito, aquí la telequinesis, el Walrus Punch, todo sobre sang, puede ser la primera sangre, será Blacklist, el Kinaur, el marcador, ahí lo tenemos. Perfecto. Y digo esto de 45 como un límite, porque tienes mucho push por parte de los equipos, de tirar torres. Y luego son carries que enseguida están farmeados. Estos carries en minuto 25-30 están full en lots. Sí, es un poco me recuerdan a la Naga, ¿no? En minuto 25-30 ya van full. Y aquí tenemos a Palos ya moviéndose. Es que lo tiene muy difícil escaparse también. Cualquiera de estos supos. Uy, que se deniega, ¿eh? Uy, que se deniega. No, ya está bien, no, ya está bien. Sí. Uy, uy, uy. Tiene unos stacks gigantes, ¿eh? Sí, 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 te iba a decir, tiene unos bonitos stacks que luego, pues, realmente, ¿quién los ha hecho? Porque a veces el propio Kumka se mueve. Yo creo que el D-Raptor está ahí, sí. Claro, son dos cincos. Tú estás jugando, es verdad que Secreation tiene como... Sí, y es súper curioso, Nega. Es súper curioso porque Shanks, para mí, la temporada pasada fue el jugador revelación. Absolutamente. O sea, ya no solo porque venían Secreation de subir de la División 2, sino porque creo que fue uno de los mejores iniciadores de la División, ¿no? Y siempre fue a amarse. Uy, bueno, aquí... Pero mira cómo aguanta. Bueno, espérate, ahora con el Splawd igual ya no. Ahí acaba muriendo con la bengalita de Teams. Pero Carlos se ha hecho de rogar, ¿eh? Se ha hecho de rogar. Aún así, dos Ks de valor neto de Blacklist en este inicio de partida. Y espérate porque les acaban de pillar aquí los stacks. Cuidadito que viene Iju y Carl y quieren llevarse... No sé si les dejarán. Pues se han llevado bastante oro, ¿eh? Se han llevado bastante oro. Qué bien, sí, sí. Qué bien. ¿Lo tira para atrás? Nada, para molestarle. Para que tenga que tardar más en llegar a donde quiera que vaya. Está... Y cuidado... Está jugando muy bien. Sí, no, no. La verdad que el early de Blacklist... Más parte sólido, ¿no? En línea, si no. Te iba a decir, cuidado porque es el minuto 8. Salen ya ahí las runas, la típica pelea por ellas. Y tenías a Crowell por abajo y Rubik y Tusk también ahí por las inmediaciones. Pensaba que Bob se iba a tomar un banqueo, pero no. ¡Pu, cuidado con las cadenitas, Bob! De hecho, el señor Kuku es el que está recibiendo este ganqueo completamente rodeado. La torrent que lo levanta por el cielo. Ahora viene la bola de nieve por la parte izquierda que va con el War Ruf Kuncha a desintegrar completamente al Mipo, al que quedaba más bajito de vida. Carl ha hecho un movimiento perfecto. La típica chiquitín que impacta. Y vemos ahí ese clama mareas de Bob que se lleva a la segunda de las muertes. Y aquí el combate de tiarrones del norte. Pues igual no creo que llegue a ningún lado. Simplemente... Oh, mira, aprovecha el Tybringer. O sea, la copia para hacer un Tybringer. Esquiva aquí el dañito. Viene el Rubik. No sé si lo ha visto venir. Pero la muerte de Mipo es dolorosísima. Y tremendamente buena la aparición de Tusk. Sí, mira que intentó hacer la retirada ahí muy bien palos, ¿eh? Porque estaba viniendo el Tusk y no pudo escaparse ahí perfectamente porque realmente ha sido muy buena kill, ¿no? Estaban intentando ahí matar a la parte de abajo, hacer esa kill sobre el Kuku. Pero fíjate que se les volvió ahí un poquito en contra. Y eso que tenían también su Bob ahí. O sea, que realmente tenían muchas maneras de llegar a la pelea. Pues que... Bueno, pues sí. La verdad que Blacklist muy bien. El Irly, ¿eh? Fíjate el valor neto ya también de ese Anti-Mage. Yo creo que va a llegar muy temprano. Bueno, bueno, bueno. La cazadiña aquí. Han matado, no sé por qué, la Wadruf Punch. Pero desapareció con ese mana. Puedo oír el señor Retino. Qué buenas rotaciones está haciendo, sinceramente, el señor Carl. De hecho, aquí viene a por más, ¿eh? Absolutamente. No les está dejando farmear tampoco los stacks. Están muy activos todo el rato. Blacklist. De hecho, acaba de bloquear los campamentos completamente. Bueno, uno. Ha bloqueado con el cuervo. Perdona, que los... Ahí está quitando el Sentry. Y eso... Eso quiere decir que Blacklist está... Está dándolo todo. Sabe que también se juega... Salvarse un poquito del descenso. Es que, ya te digo, los últimos días siempre son... Son jornadas donde los equipos ya dan el todo, ¿no? El do de pecho. Porque las primeras parece como que están un poquito ahí de... A ver cómo jugamos, a ver cómo nos encontramos. Y ahora ya, aquí con el agua al cuello, todos dan lo mejor de sí. Sí, sí, es que... Estamos en la última semana ya, NECA. El último... La última oportunidad, ¿no? Para esos equipos. Y el objetivo es ir al Major. Yo creo que el Blacklist ya no tiene posibilidades, ¿no? Por tuaje y demás. Así que... Sí que se la juegan por mantenerse. Para no ir a una zona así demasiado peligro. Y luego, pues, ir al Major, ¿no? Jason, ¿qué quieres repetir? Está en el Major de Lima y ahora en Berlín. Quieren viajar por el mundo. Y te iba a decir... Uy, 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 Bob. Uy, Bob. Warros, Punch, los Aishas, perfecto. La bola de nieve, todo el combo de la telequinesis. Le van a dejar... ¡Uop! Se separó. El barquito chiquitín. El mana boy justo en el momento. No llegó a darle el run. Así que cuidado con la parte de abajo. Vemos a Kuku aparecer por aquí para conseguir... Es aquí, le robaba el barquito. Y acaban con la vida también del Beast Master. Se mueve Blacklist como una unidad. Y espérate que van a por Shank también. La tercera muerte que va a subir al marcador en un momentito. Todo a pedir de boca de la lista negra. Es que es lo que te he mencionado en el draft, ¿no? Que el tema de los pick-off de Blacklist es muchísimo mejor, ¿no? Porque tienes un Tuz, tienes un Clover. Te puede hacer el follow-up. Natuz sí, te puede hacer el follow-up a Antimage. Y ya hemos visto cinco héroes, ¿no? En la parte de arriba. Para conseguir esas tres bajas en Execration. Así que sí, yo creo que el Wombo, como la teamfight y demás de Execration, es muy buena. Pero hasta que no llegan determinado timing y algunos objetos y niveles. Por ejemplo, que creo que Disraptor, siendo posición 4, creo que no tiene todavía el level 6. En cambio, sí que lo tiene el Wombo Carlock con este Warlock. Es cierto que se ha quedado un ratito ahí en línea porque Mipo hizo la transición a la jungla. Pero, mira, ya es Shanks nivel 6. Pero le falta eso. Le falta juntarse con esos niveles. Y sí que es verdad que con el campo cinético, con el Warlock, ¿no? Esa ulti y demás pueden conseguir kills. Pero esto lo ha aprovechado muy bien, ¿no? Los chicos de Blacklist han salido bien de líneas y han aprovechado que les faltaba todavía ese nivel por ahí. de juntarse de a 5, por lo que te digo. El apoyo lo pueden hacer muy rápido. Y esas 3 bajas han sido muy importantes. Les pone ya la marca de 4K, ese valor neto por encima. Y ahora llega la Battle Fury. Antes de que llegue la Battle Fury. Minuto 12. Es que te lo iba a decir. Y va a llegar pronto. Va a llegar un timing. O sea, 3... Bueno, eran 4 hace un momento. De valor neto. Antes de que llegue la Battle Fury. En teoría, ahora es cuando se le tiene que disparar. Ahora es cuando se dispara. El valor neto muy bien por parte de Blacklist, ¿eh? Muy bien. A ver si es que Raven... Sí, no. Farmeando, claro. El marco Antonio Luis Fausto. Es un bestia, ¿eh? Farmeando. Sí. Qué locura. Que sí. Pero bueno. A ver, el Mipo está ahí, ¿eh? Tampoco está tan lejano. Está el primero valor neto de su equipo. Pero veremos también, ¿no? Si puede ir a hacer la recuperación, el bueno de Palos. Que está yendo directamente, creo que por el Aghanim, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que te encierra en el suelo. Exacto, te salvas. O sea, puedes ir... Te regeneras. Te metes bajo tierra, te regeneras. Te despelea. Yo creo que es clave para ir sobreviviendo. Porque justamente lo que tiene Blacklist es Unitarget, totalmente. Entonces, si consigue al que le está haciendo esto, de encerrarlo, pues es que va a ser inmortal. O sea, yo sigo viendo potencial en el rap de Secretsion. No hemos visto un Wobbo Combo aún por su parte. Y lo tienen. Absolutamente demencial. Y esto puede cambiar completamente. Pero por ahora, la verdad es que Blacklist ha hecho un early que yo pensaba que no podía ser tan, tan, tan bueno. A ver, a Carla hace siempre automático los Shards, madre mía. Se viene muy arriba. Uy, es Smoke, ¿eh? Smoke. Vemos por ahí pasar el Alconcito. La visión del Alconcito vital también. Debe estar posicionándolo bien. Aquí viene con la X. Torrenta en la T.A. ¿Cómo se ha...? Oh, qué bien la protección. Pues aquí viene el Warupus con la naga. O el Hushot. Y la contrainicia con la ofrenda del caos de Carl. Pero está ahora completamente rodeado. Cuckoo también se acercó por aquí. Así que triple muerte de nuevo. Instantánea el daño de Carl. Lo que decíamos. Dos supports muy, muy, muy blanditos. Cuidado con Bob. Ojo, cuidado con Palos. Que también viene por la retaguarda. Ahora es el momento igual de intentar sus kills. El Warupus sobre un Kunka que ahora mismo está rodeado por dos. Igual no puede sobrevivir. Tiene que venir Palos a ayudarle. Ahí viene el Ron. El Ron dando un poquito de vida. También se acerca el bueno de Raven. Quiere venir al combate. Bob se va a poder teletransportar. El que igual no lo cuenta va a ser Teams. Que está rodeadísimo por mil Mipos. Y Palos empieza a golpear duramente también. Cuidadito con esto. Y se farmea todos los Powercocks, ¿eh? Esos enjambres electrificados. Electrificador, Deka. Que bien, ¿eh? Ha salvado bastante la teamfight porque ha sido muy desastroso, ¿eh? Esas tres bajas ahí de manera bastante rápida. Y así en valor neto ha sacado más Blacklist. Sí. Pues yo creo... Es que claro, te llevas a los dos UBOS. Te llevas al Beastmaster también, ¿no? Sí, Beastmaster. Que va muy farmeado, sí. De su equipo. No, va farmeado, aunque bueno... De su equipo, digo. De su equipo. O sea, es el segundo va farmeado. Pero mira cómo ha subido el Mipo, ¿eh? Con esas kills ahí. Bueno, el Hushot perfecto sobre uno. Pobrecito Shang le quita con el Glimps. A ver si puede sobrevivir. Que va siendo tan estática que no sirve de nada. Porque no hay un follow. Siempre son superioridad. Que es algo normal con un Natus Prophet. Pero es que están colaborando muchísimo. Todo el rato Blacklist. Les parece que se han jugado con un solo equipo. Ojo, cuidado con Palos. Uy, palos. Uy, uy, uy. Antes ha sido... Tiras la ofrenda del caos para salvar y no salvas. Y ahora tiras la tormenta para intentar salvarte y no te salvas. Se han quemado... Están quemando las ultis también muy bien, ¿eh? Blacklist. Y es eso. Es que dos supports así. No tienes un playmaker de cuatro. No tienes algo tanque o que aguante con un Tini, ¿no? Que la verdad que últimamente... Es que no se lo han dejado. Es que fíjate, los dos primeros Vans han sido Marcy y Tini. Sí. O sea, fíjate el respeto que te digo yo, que le tienen a Shanks. Entonces, claro. Cuando juegas un Dias Raptor que no es nada iniciador de ese estilo, ¿no? Tan agresivo. Pues... Te quedan pocas cosas. Entonces... Sí me gustan mucho más los supers, ¿no? De Blacklist. Con más agresivos. Tienes un Rubik's Glove que puedes salvar también, que puedes robar. Y luego al final, pues, está jugando también con un Tusk, que es como otro... Es el equipo casi super de ese aspecto, aunque ha transicionado muy bien a medio. Lo vimos mucho en manos de Nine. Pero sí, es que me gusta bastante más, ¿no? Lo de Execration necesita un poco más de tiempo. Es verdad que el Mipo está ahí a la palca, casi con Anti-Mage en tema de carries, pero sí que es verdad que el resto necesita un poquito más de tiempo. Pum, que necesita más tiempo. El Beastmaster, hasta que no tenga su Yelmo, el Overlord, que todavía creo que no ha llegado y ya es un pelín tardío. Muy tarde, sí. Minuto 18, casi. Pero aún así ha estado presionando bastante bien las líneas, ¿eh? Por la parte de arriba toda y... Uy, la X se la llegó a poner... Pero el Torrent muy temprano... Ah, la X se la puso Eiyu. Se la robó. Sí. Muy bien, muy bien. Tiene cositas, ¿eh? Eiyu aquí para robar. Y fíjate quién se ha hecho en el equipo. El Meccans. Carlos, sí, yo habría preferido el fragmento, sinceramente, pero bueno, entiendo que va a ir a por Greva, si quiere curar a sus compañeros rápidamente, pero yo creo que podría haberlos curado en el tiempo y me parece un fragmento buenísimo y más con Mipo, pero bueno, son mis teorías locas que igual ellos tienen otras ideas, ¿no? Sí. Mira, ha llegado la beca Benbob y luego Tino ya tiene también el Yelmo del Overlord. Manta en Anti-Mage. Chanta en Anti-Mage, ¿eh? Cuidado. Sí. Minuto 18. Uy, la cazada. Uy, la cazada. Uf. Qué bien juega Karel, tú. Es que... Sí, 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 sí. Tremendo. Tremendo. Es que en la propia línea también yo pensaba que el Kunka iba a hacer un poquito más de daño, pero lo ha hecho espectacular. Lo ha hecho espectacular. Al final con un melee yo creo que te puedes posicionar mejor contra el Tidebringer, realmente, que es lo que te molesta. Y luego... Uy, la X aquí, ¿eh? Ha tirado la de nieve, sí. La daba, sí. Y luego el hecho de tener esa bola de nieve contra la X para farmear en línea ha funcionado muy bien contra el Kunka, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, están aquí presionando. Yo creo que ya es un poco pico de poder de Execration, realmente, con esos objetos que le han llegado. También con la presión de estructuras que puede hacer gracias al Beastmaster. Por un lado tienen buena visión con el Halcón, también. También la tiene Blacklist con el hecho de la Bengala, pero yo creo que estaban buscando un pick-off para poder hacer esta transición a Rosan y me parece un pelín arriesgado que lo hagan sin haber matado a nadie. Bueno, a ver, si se mete en el Pid de Rosan, el caos, el campo de cine, es un sitio donde quieres que venga Blacklist. Sí, pero como te cacen a los subos con el hookshot y demás, cuidado con esto. Uy, el barco, la X. Buena cobertura, ¿eh? Muy bien. Oye, el Glees, campo cinético, el hookshot perfecto sobre su compañero y otra vez la X se la vuelve a robar ella. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy, muy bien. Han evitado aquí el intento de robo de gankeo porque también lo podría haber intentado, ¿no? Justamente Teams con el Clock. Haber llegado ahí en el momento clave y haber robado la X, pero nada, la cobertura perfecta, ¿no? Estaba por el medio también Bob y el resto muy atentos. Así que nada, pues mira, si consiguen hacerse este rosan y nada, presionar ahora estructuras. Tienen muy buena teamfight y es lo que quiere provocar ahora Execration realmente, ¿no? El pelear de a cinco porque su pelea, ¿no? Mira cómo se regenera. A verás cuando salgan. Se regenera enteros. Bueno, es el 50% de la vida, pero claro, si están al 50% de la vida es enteros. Es que empezamos a ver ahora, puede ser la remontada un poco de Execration, ¿eh? Sinceramente. Son tres Ks ya, mira, de cuatro a dos, ¿eh? De cuatro a dos. Sí, eso te iba a decir. Lo máximo que hemos llegado a ver ha sido cuatro Ks, que es porque han salido muy bien de línea así luego por el, gracias a la Battle Fury, el tema del farmeo, del anti-mage, pero es verdad que ahora Execration se ha dado como tres muertes arriba, tres muertes en medio. ¿Cómo paras esto, no? Pero esto, ¿cómo lo paras ahora, claro? Porque tienes ahí un Mipo que te puede hacer muy bien de frontlane, tiene la Aegis, ¿no? Aunque ahora sí que se ha ido abajo, pero en medio ya lo hemos visto. Te están farmeando también todo el mapa, tiene presencia abajo, tiene presencia en medio, te puede llegar también muy rápido a cualquier punto y realmente no puedes parar. Ahora te han volado dos torres sin ninguna defensa. Las dos tierras, la defensa y la de top. Me gustaría ver qué tiene Kuku porque creo que la Ganym también sería una buena idea para rutear a ese Mipo, pero fíjate. Creo que tenía Gleimnir. Bueno, también es muy bueno. Anti-mage se está yendo a por BKB, porque el daño puro no atraviesa la BKB, simplemente es daño puro, pero no es, o sea, es como el de Timberson, ¿vale? Que realmente ni el de la pasiva ni el de los puffs atraviesa la inmunidad mágica. Entonces está haciendo una BKB anti-mage. A ver, es inteligente, pero que no es lo que vemos. ¿Por qué? Porque eres anti-mage. Ya eres bastante anti-magias. Curioso, curioso. Sí, sí. Mira, y se quiere hacer el Skadi. De hecho, ya tiene la primera parte. El Mipo. Claro. Así que, guau, con eso ya entre la pan y eso. Un poquito por delante, creo. Voy a poner aquí. Ah, sí. Voy en 53, 54. Voy a darle un poquito por 2. 55, 56. Y si vemos aquí el combate en un poquito acelerado, pues más bonito. Aunque se acaba de parar un poquito BKB con el señor Carl, intenta escapar todo lo que puede de palos, lo va a conseguir, pero forzando esa BKB, lo cual es un poquito doloroso. Ahora voy en el 8, en el 9, en el 10, en el 11. Sí, perfecto. Que era balazo, que era balazo, que era balazo. Vamos exactamente igual. ¿El Disraptor ya tiene a Ganym? Dicen en el chat. No. Sí, hombre. ¿No, no? No. Bueno, a ver, igual por eso se ha hecho me canse Carlos con el Warlock. Y igual he intentado priorizar. A ver, yo Disraptor... Ah, no, no, no. No lo tiene aún, pero lo está comentando. Vaya, Caracut, gracias. Sí, no, no, lo hemos dicho. Lo hemos dicho al inicio. Una Ganym en el Disraptor también puede hacer un destrozo monumental. Salme KB, ya no se ve bien. Grabadaso, grabadaso. Efectivamente. No, chicos, esto es el CleanFit. Por si alguno no lo conoce, es que nos mandan la señal para que podamos ver las camaritas y todo el rollo. Y a veces, pues, o sea, se usan tres dispositivos diferentes y uno de ellos es un canal privado de YouTube. Que está bien porque así podemos nosotros como modificar a veces si hay algún enganchón la velocidad para ir sincronizados. Pero bueno, son cosas técnicas. Mira el pushadito, ¿no? De la torre de cierre. Saúl aprovechando este rosa en que le queda un minuto y va a caer la torre. O sea, esto es el comeback total y absoluto de los tres Ks a un K ya a favor de Execution. Es que, o sea, los supports Teams no le va a poder iniciar porque... Mira, se recuperan entero. Mira, se mete bajo tierra y ahora cuando salga están enteros. Ya está. Y con los tambores. ¿Quién tiene los tambores también? Como tambores. Uy, el Glemnir. Uy, el Glemnir. Walrus punche la bola de nieve. La iniciación por parte de Karp. Pero aún así está aguantando palos. Lo indecible. Va a acabar muriendo por detrás. Intentaba iniciar el señor Teams. Aunque tiene un poquito de daño. Va a salir el barquito chiquitín. Le ponen el ron. Y a la vez viene el momento de golpear. Viene por parte de Ryan. Viene también ese golem para frenarlo. Justamente el Walrus punche. ¡Oh, qué bien! El Primal Beast. El Primal. Perdón. El Primal Raw. Volvante señor Dino. Parando a Sentimage. En el momento clave en que entraba con la BKB. Y esto no lo habíamos comentado perfectamente. Mucha BKB para parar a un Mipok. Pero tiene esas habilidades que los pueden detener completamente. Fostapra intentando salvarse del Clower y ese golem que le perseguía. Y aquí tenemos la fortaleza del draft. Dexecration. Hola. Tiene la pipa ya también. Tiro. Bueno, Beastmaster. Pero creo, creo que son las botas. Estas de las Beating Boots. Las que tienen chunks. Claro. Vale, vale. Porque ya no tiene cargas. Entonces ya las puede tirar. El Glemnir. Ahí vemos ese Upheaval. Que métete dentro. Yo que me da la risa. Ahora las tiene justo. Disgator. Tainim. Ahora le han llegado. Ahora le han llegado. ¿Y qué es lo que...? Ah, vale. Tenía el tambor. Tenía el tambor normal. Tenía el tambor. Y ahora le acaban de llegar las botas ya mejoradas. Sin cargas. Pero sí, sí. O sea, es que en el fondo el draft era muy bueno. Es verdad que las líneas no les han salido tan bien como yo pensaba. Pero han conseguido rehacerse. Y luego los objetos muy bien. El Meccans para curar en área. Que yo pensaba que el fragmento es mejor. Pero bueno, te cura más instant. Con lo cual te salva. El Agannin para regenerarse toda la vida. La pipa de Tino. Las botas de velocidad. O sea, el amor del disrato. O sea, todo es para buffar en área. Y esto... A ver. Es verdad que ahora viene el War Rufus. Todo sobre el pobre Kunka. Le cae el campo de Tino. Tendrá estática. El hookshot sobre el Warlock. En la parte de la izquierda. Van a acabar matándolos a los dos. Porque esta otra cosa va a salir más lejos. Bien, bien, bien. Entonces, todo cuidado con Blacklist. Que también tiene algo que decir. Que también tiene algo que decir. Sí, lo que pasa es que fíjate. O sea, el Anti-Mates no puede hacer absolutamente nada. Porque es que le cae lo que hemos visto ahí. Toda la cadena de controles. Con la Tormenta. Con el Golem. Y con el Primal Roar. El problema es el siguiente. Es que es imposible aguantar todo eso. Aunque tengas PKB. Porque a través se muere la pasta. El problema es el siguiente. Y se ha visto perfectamente en la teamfight. De la Torre de Bot. Salta el Anti-Mates con PKB. Para poder luchar contra Mipo. Le cae instantáneamente. La ofrenda del Caos. Y después el Primal Roar. Se acaba la PKB. Ya eres comida para Mipo. Se acabó. O sea, no sé cómo puede esto. O sea, el Anti-Mates no puede luchar. A ver, lo que no tiene que luchar quizás es el Anti-Mates. ¡Oh! Le pone la X justo en el momento que se está tratando de escapar. ¡Oh, pobre Iyu! Le acaban de pillar a este pobre Rubik. El tipeíto. El Gleam para que no se escape ya. ¡Oh, qué bien la X que robaba Iyu! Lo hizo genial aquí el Rubik. Está gastando mucho tiempo todo el equipo. Y otra vez la X. Lo van a poder matar. Creo que Black Lee, si quiere ganar esto, no tiene que ir a por el Mipo. Tiene que ir a por los Supos. O sea, Anti-Mates tiene que matar al Disruptor y al Warlock con la BKB. No puede hacer eso que ha hecho. Pero es lo que te estaba yo comentando. Que le tiene que... O sea, tiene que hacer una buena iniciación Clower y que le acompañe Anti-Mates. Pero ni tienes el suficiente rango como Anti-Mates para seguir hasta la retaguardia. Porque es que los Supos estaban súper atrás, neca. O sea, muy, muy atrás. O te tiras un Smoke y les das la vuelta y los cazas. O de otra manera es muy complicado, ¿no? Que puedas tirar un... Pero eres Anti-Mage. Sin tener visión. Tienes Blink, tienes de todo. Tienes la bengala de Clower, ¿me entiendes? Sí, pero te vas a meter en la retaguardia con un Anti-Mage que enseguida se van a girar todos y te va a caer todo igual. Bueno, pero tienes al Clower, tienes al... O sea, a ver, no digo que sea fácil, ¿eh? Sino que yo creo que tienes Sprout, Isshars, Cox. ¿Sabes si tienes cosas para parar al equipo rival? ¿Me entiendes? O sea, alguien tiene que iniciar ahí sobre los Frontlaners y demás. Y entra el Anti-Mage, va a la retaguardia. No digo que sea fácil. Digo que creo que es lo que tienen que tratar de hacer. Pero, claro, ese Grayson también es muy buen equipo. Aquí vemos a Timbs que lanza... Mira a Carl. Carl va directamente al frente. Y este es el problema. Le cae la ofrenda de Chaos. Los Coz que acaban de salvar a Tino. Todos sobre Riven. El Walrus Punch. O sea, perdonad, otra vez. El Prime Mal Roar que cae sobre ese Anti-Mage con la BKB. Se va a escapar Cuckoo. Se van a intentar ir todos. Lo van a conseguir. No lo consigue Clower tampoco lo consigue el Anti-Mage. No sé por qué me sale War of Punch en el Prime Mal Roar. Pero bueno, ya me disculpáis porque nos tenemos a los dos en la partida, ¿vale? Si no, Prime Mal Beast. Prime Mal Beast. La primera Prime Mal Beast ha sido muy buena esa castellana. O sea, se nota que estoy despierto. En mi cama, despierto. Bueno, ya tienes cad y todo. Y es que esto es imparable, Neka. Es que es lo que te he dicho. Ya está, ya está. En el momento que se acercan a pelear, no quieres pelear contra ellos porque su bombo es mil veces mejor. Y te pueden zonear mucho terreno en el mapa porque con que tú intentes hacer una iniciación por un lado, el otro por el otro, te va a caer en un sitio el Warlock, en otro sitio la tormenta. Uy, Carl, intenta aquí golpear. No sé por qué no lo hizo del todo. Y ahora aquí completamente rodeado. La reventilación que tiene también la vasilla es tremenda. La Tinsamente por el medio acaba muriendo. Bueno, la bola de nieve está gastando unos segunditos, pero se viene a encerrar justamente con los Isas, con los Cox, todo sobre él. Cuckoo va a morir también. Esto es partida. Esto yo creo que es partida. O sea, ya están los megas. No hay, sobre todo, el Tusk. Y es imparable absolutamente, Palos. Con este... Ya tendrán en las cuiras el Beastmaster. GG, GG, GG. Portada de Blacklist. Pues sin que sirva de precedente, por favor, no lo tengáis en todo en cuenta. Primal Roar ahora sí. Solo les han dimage con el campo. Porque tienen tormenta estática. Sin que sirva de precedente. Por primera vez... No, a ver, no la primera vez, pero ya me entendéis. El análisis de draft que hemos realizado, pues ha resultado ser el correcto. Y antes, yo dije lo de los 45 como un super late, ¿vale? Pero efectivamente esta partida no iba a durar mucho. 30 minutos. Victoria Rotunda de Execration Tining. Yo te iba a decir que como mucho 35, 30 a 35 minutos, sí, sí, sí. Nada, es que yo creo que ha sido updraft realmente. Sí, 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 totalmente. Es que, o sea, ha sido... Abres con un Beastmaster Disruptor en respuesta al Natus Prophet. Pero luego la clave ha estado en lo siguiente, ¿no? Que tenía el pick de Rubik y Anti-Mage, los chicos de Blacklist. Y justamente contestan con un Warlock y con un Kunka. O sea, tienes mucho más control contra lo que tiene Blacklist. Cosas que atraviesan la inmunidad mágica, con lo cual también la sufra y mucho Anti-Mage, aunque sea complicado de cazar. Y luego, pues, le respondes con un Mipo también, ¿no? Yo creo que el pick de Mipo... Es que no te lo espera. Nadie se espera un Mipo. No, la verdad que no. Y Palos lo ha jugado muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Entonces, yo creo que de línea sí que es verdad que han salido un poquito mejor Blacklist, pero en el momento, fíjate que Execration ha sabido como evitar las teamfights hasta cierto punto. Sí que es cierto que ha habido esos momentos en los que un par de ganqueos y de conseguir varias kills, pero han sabido también eso, evitar muy bien las peleas hasta el punto que han dicho, vale, ya tengo los objetos, mi teamfight es mucho mejor, aquí ya nos vamos a juntar y vamos a provocarlas. Y en ese momento, si te das a cuenta, era cuando ya Blacklist no quería pelear y no podía parar ni el pulseo de las tierdos, ni ya ni siquiera podía parar el pulseo del high ground. O sea, es que la defensa del high ground no era buena tampoco. No, no, era imposible. Si hubiera sido la inversa, hubiera sido mucho más buena, porque con un Warlock, un Kunkunka, un Disraptor, pues, también defender mucho mejor el high ground. Pero es que ni siquiera tenían buen high ground para eso. Ah, los objetos, la itemización también, Dani, ha sido buenísima. O sea, la pipa, el mecan súper temprano, no había nada de eso, ¿no? Porque es el problema también de los Natus Prophet, que se juegan como carries, y entonces alguien tiene que hacerse en esta… Estamos en meta de auras, y en meta de auras, pues, Beastmaster lo tiene.